Que gana de ver el Príos Persia en el Estlé, tengo una gana ya, me voy a poner a viciarme Que alegría Queridos jugadores, no vamos a mostrar el Príos Persia en el Estlé, gracias por vuestra comprensión Bueno, pero, pero esto que es, pero esto que es, pero esto que es Punto blanquito de mierda Ah Eso fue mi reacción ante tan semejante noticia, ya que estaba esperando con muchas ansias lo que vienen siendo nuevas imágenes y gameplay Por los que no me conozcáis, solo deciros que soy ultra mega fan de la saga, habiéndole dedicado bastantes vídeos a ella en el canal Así que esto me ha bajado la moral bastante En un vídeo que hablaba sobre el remake ya os comenté que me preocupaba que se reemplazase de manera indefinida Ya que el equipo de Ubisoft India nos comentó que había leído el feedback de los jugadores Por el aspecto gráfico del remake que a muy poca gente le gustó Yo sobre el tema gráfico si os soy sincero también quiero decir que me decepcionó bastante Y me preocupaba un poco que el juego se mostrara así a 4 meses de su salida Pero cuando se acercaba esta fecha este juego pareció que se lo tragó la tierra Hasta que lo retrasaron y hasta que lo volvieron a retrasar pero esta vez lo hicieron de manera indefinida A mi me preocupó un poco en el sentido de que eliminasen la fecha de lanzamiento Aunque sentí bastante alivio pensando que se iban a tomar muy en serio el desarrollo del juego Aunque después más tarde descubrimos que el dinero de la reserva fueron devueltas Y esto mosqueó a muchísimos jugadores dando a pensar que el remake se iba a cancelar Que todavía no se sabe que lo mismo se cancela Por el mes de mayo nos dieron la información de que será lanzado a finales de 2021 y a principios del año 2022 Y ya se acercaba el estrés de 2021 así que ya estábamos todos deseosos de noticias del remake Pero unos cuantos días antes nos enteramos a través de la cuenta de twitter oficial de Priospersia Que el remake se lanzará directamente en el año 2022 Y en este mensaje nos comenta que quieren trabajar más en el producto antes de mostrarlo Y eso es lo que más me hace desconfiar de todo Ya que para añadir mejoras gráficas no haría falta tanto tiempo Porque si recordamos este juego fue mostrado en el Ubisoft Forward en septiembre del año pasado Así que ya han pasado 9 meses que es bastante tiempo Y más sabiendo lo rápido que hace Ubisoft sus juegos Y aún más sabiendo que en este juego han estado trabajando supuestamente durante 2 años Y nos comentan que no han tenido recortes en producción Así que han tenido 9 meses más los 2 años de producción Lo que vendría siendo casi 3 años Porque sé contar Yo creo que es bastante tiempo para lo que tarda Ubisoft en hacer un juego lineal Y que no es un juego nuevo Y todavía más sabiendo que en Assassin's Creed haciendo nuevos juegos Solo se tiran unos 2 años Haciendo juegos con mapas enormes Así que lo que me hace pensar que Ubisoft India ha tenido problemas más graves Ajenos a lo que son su gráfico Y que este tiempo Estla se lo está dedicando a mejorar mucho más a lo que pueden ser los rotlos Y remodelando gran parte del juego Como la jugabilidad O expandiendo más el contenido del juego Porque una de estas quejas también era que el remake No se sentía innovador para los que jugaron el juego original Aunque cada empresa tiene un concepto distinto de lo que es un remake Ya que algunas quieren mantener la esencia Pero cambiando cosas totalmente Como lo son conceptos en la jugabilidad Y también remodelando el mapa Teniendo el mismo ambiente Pero con rutas diferentes Y después otras empresas quieren mostrar el mismo juego Como lo fue en su día E incluso con sus problemas Pero con muchísimos mejores gráficos Para que los nuevos jugadores puedan disfrutar el juego Tal y como lo fue en su momento Pero con gran calidad gráfica Algo que creo que quiso hacer Ubisoft con este remake Eso es lo que pienso Además de esto Hemos visto rumores de que este remake Está siendo creado por un grupo de novatos Algo que realmente desconocemos Pero lo que si se sabe Son los juegos que has desarrollado Este estudio de la India Han creado juegos como Judge Dan Rayman Adventure También han participado en Far Cry 5 Y muchísimos juegos para móviles Pero este remake ha sido el primer gran juego Del que se han encargado No digo que sean inexpertos Y además la India está muy avanzada en tecnología Solo me refiero a que no sabemos Si están siendo capaces de crear el juego O hay algún tipo de problema interno Porque todavía deben tener problemas para no querer ni mostrar el juego Y ocultar este juego por completo Y además de que hayan devuelto el dinero Ya lo hace realmente extraño La verdad es que desaprovechar la ocasión de aparecer en el etlé Que cuando hay más expectación hace que produzca desconfianza Cuando podrían conseguir un montón de alcance Pero molaría que fuese un truco de marketing Y nos mostraras de nuevo el remake Pero con graficazos Aunque bueno eso lo dudo Ya solo esperamos que se muestre pronto Y a ver que tal luce También hay que confiar en que este tiempo le pueda venir bien Pero es que siempre que reemplaza muchísimo un juego Suele ser mala señal Ya pasó con Cyberpunk Y ahora con Biomutant Estos juegos se reemplazaron durante muchísimo tiempo Y finalmente no salió en muy buenas condiciones Esperemos que este no sea el caso Aunque Ubisoft tampoco la ha liado tanto Sé que tienen bastante talento Y nunca la han llegado a cagar en forma de Cyberpunk Es cierto que tienen juegos mejores Otros peores Pero tampoco desastrosos Si te gustó el vídeo Te agradecería un buen like Y una buena suscripción Si amáis la saga Y ansiáis mucho el remake Nos veremos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!